Ante ministros del Poder Ejecutivo y senadores nacionales ayer, Osvaldo Caldo solicitó que se deje sin efecto lo actuado sobre el bioetanol y las bebidas azucaradas. El gobernador está encabezando esta patriada, el gobernador Juan Manzur. Nosotros como provincia venimos haciendo los planteos. El sector industrial con los cañeros vienen trabajando. Es decir, que nos tenemos que poner todos juntos, sin distinción de banderías políticas, porque si esta situación no se revierte, va a causar un daño económico muy importante, pero lo que es peor va a causar un daño social peor. Mucha gente desocupada, más de 5.000 puestos de trabajo en la provincia de Tucumán, y eso no lo debemos permitir. Por eso lo hemos planteado en el Senado de la Nación, lo hemos planteado en el Ejecutivo Nacional, y luego yo he tenido una reunión con dos viceministros. El viceministro Lopetegui, que es el viceministro de Jefatura de Gabinete, y el viceministro del Ministerio del Interior, Sebastián De Luca. También nosotros fuimos con el ministro de la Producción Nuestra, y hemos planteado exactamente el mismo tema. Tucumán no soporta medidas de estas características. Bueno, le hemos propuesto formar una comisión, una comisión donde participen todos los sectores, que tienen que ver con los productores, con los industriales, y hemos propuesto la institución más seria a nivel nacional, que pueda llevar un cálculo de costo, que pueda llevar una fórmula que responda a parámetros ciertos, como es la estación experimental de la provincia de Tucumán. Hemos propuesto como gobierno de Tucumán, que la estación experimental lleve un cálculo de costo, lo que significa producir alcohol, y fundamentalmente una fórmula que nos permita una actualización, de la cual participemos todos los sectores y llevar tranquilidad.